Formación Cívica y Ética, página 92. Comprendo por qué hay reglas y acuerdos y reconozco a la autoridad. Los acuerdos en la convivencia diaria. En la convivencia diaria, compartimos espacios en la casa, el aula y la escuela, con varias personas. Ahí dialogamos, demostramos nuestro afecto y cuidamos. Asumimos responsabilidades y tareas. Para que la convivencia sea pacífica, es importante lograr acuerdos y construir reglas de comportamiento. Que sean claras, conocidas y aceptadas por las personas. En la página 93 ustedes traen una actividad. Dice, elijan en equipos. Recuerden que lo vamos a realizar individualmente. Van a elegir un juego, el que más les guste. El que más les guste. Pueden jugar con su mamá, su papá o alguien de su familia. Antes de empezar, tienen que platicar qué reglas tiene. Tienen que jugar una primera ronda. Después tienen que imaginar qué sucedería si nadie supiera las reglas y cada quien inventara las suyas. Y van a comentar ahí mismo. ¿Por qué debemos comprometernos a cumplir con las reglas de un juego? De todos estos comentarios, tienen que elegir uno y me lo tienen que enviar por medio de un audio. ¿A qué conclusión llegaron? Observa estas imágenes y lea la historia con la ayuda de su maestra o maestro. Tenemos cuatro historias. Una, dos, tres, cuatro. Elijan uno y por medio de un audio, me lo van a leer. ¿Sale? Las reglas y los acuerdos de convivencia indica lo que está permitido hacer, así como las acciones que hay que evitar para prevenir un conflicto. Igual, por medio de un audio, me van a contestar qué acuerdos de convivencia piensan que construyeron los alumnos de las imágenes, para qué les sirvió los acuerdos de convivencia y de qué manera les ayudó la maestra a Mejali. ¡Gracias por ver el video!